Las delicias de Luzmila se originó hace aproximadamente unos 38, 39 años. Fue efectivamente mi mamá Luzmila Robles quien inició con esta tradición elaborando los dulces que son muy queridos y muy apetecidos en la ciudad como es el dulce de higo, el dulce de durazno, de membrillo, el de manjas de leche, leche con coco y muchos dulces que se fueron sumando año tras año. Es una tradición que lo elaboramos y lo hemos ya llevado a cabo toda nuestra familia, mis hermanos, mis papás, hacemos y preparamos estos dulces acá en el mercado de la ciudad. ¿Ustedes empezaron aquí en el mercado? Aquí nosotros, bueno, la que empezó todo esto fue mi mamá. Nosotros fuimos desarrollándonos aquí en el mercado, crecimos, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Fue acá en el mercado 12 de abril y lamentablemente mi mamá falleció hace aproximadamente unos 8 meses pero somos nosotros los hijos quienes nos encargamos de mantener esta tradición aquí en la ciudad de Cuenca. Veo que tiene de todo tipo los dulces, no solo por temporada, sino todos los días, ¿verdad? Sí, efectivamente el lema es de locales dulces tradicionales durante todo el año. Usted puede venir cualquier día del año acá, nosotros atendemos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, encuentra el dulce de higo, el dulce de leche con coco, sin fallar durante todo el año. Coméntenos un poquito, ¿cuáles son los dulces más apetecidos por la gente que viene acá, clientes, gente nueva, etc.? La gente que más busca el dulce es el dulce de leche con coco, el dulce de durazno, el dulce de higo. En carnaval es una locura la gente que nos visita de todos los rincones del país, extranjeros y turistas que visitan la ciudad porque es un punto ya tradicional y que se ha vuelto un punto de encuentro aquí en el mercado 12 de abril. Perfecto, hagamos un recorrido para que nos indique qué dulces tenemos aquí por aquí. Ya, ahora nosotros tenemos en este momento el dulce de higo, como puede ver siempre la pailita de dulce de higo la va a encontrar durante todo el año. Igual el dulce de leche con coco, el dulce de guayaba, el dulce de manjar de leche, el dulce de durazno. Además nosotros tenemos también un plus que le hemos añadido al local, que son dulces tradicionales, no solamente de aquí de Cuenca, sino también de otros lugares del país, como es la provincia de Loja, los dulces, los bocadillos lojanos, las melcochas con nuez, con tocte, con almendra. Igual lo que son los caramelos de antaño, los tradicionales, el maní de dulce, las chispiolas, los roscones y muchos dulces más que nosotros tenemos durante todo el año aquí en el mercado. ¿Y qué precios? ¿Cómo son, por ejemplo, esos dulces que tenemos acá? Puede comprar desde un dólar, desde un dólar hasta como el bolsillo les alcance. Usted con un dólar ya viene, ya va comprando dulces y si es que usted no puede comprar los dulces o simplemente se le antojó, se le apeteció un dulce, nosotros le hacemos probar y siempre les mandamos dándole a IAPI. ¿Solo están ubicados aquí o ya tienen otros locales? Estamos pensando ya expandir nuestro negocio ya para un local en el centro, pero también atendemos los días sábados y domingos en la feria de Agroazuey, en la empresa de Agroazuey, frente a la empresa eléctrica en la Maxwell y Pumapungo, tenemos nuestro local también que atendemos el día sábado y domingos. ¿Cuál es la característica principal de los dulces de Luzmila, Andrés, lo que hay aquí en Colombia? Bueno, la característica principal es que nosotros lo elaboramos con mucho amor, las recetas y las tradiciones que nosotros tenemos las hemos mantenido y siempre les atendemos con mucho cariño y les damos las IAPI a nuestros clientes. Perfecto, ese llamado y la invitación a la gente para que venga, para que los visite, para que... Claro, queremos hacerles la cordial invitación para que nos visiten siempre, los estamos esperando aquí en el mercado 12 de abril de la ciudad de Cuenca, las delicias de Luzmila, dulces tradicionales desde 1984, los encuentras durante todo el año y nos encuentras en las redes sociales, ahí tenemos todo lo que promocionamos en el TikTok, en el Facebook, en el YouTube y en el Instagram.